Hola, combinando nuestros arreglos. Continuamos amigos presentando nuevos tips para que ustedes puedan combinar sus arreglos. Acá tenemos las flores color turquesa, que las hemos combinado con las flores en color rosa con turquesa. Queda muy bonito, un arreglo muy delicado, muy sencillo, muy fácil de preparar. Son flores que quedan muy elegantes, ya que son muy delicadas. Y lo más importante es que son muy fáciles de preparar, queridos amigos. El tutorial lo colocaré en pantalla final, para que ustedes puedan trabajar estas hermosas flores. Si les gustó este video, les agradeceré. Me regalen su me gusta, suscríbanse a mi canal, compartanlo amigos. Gracias, hasta pronto.